Música 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 Soy Luciano Superviel, el 7 puntero de Derecho de Wonders Universitario. Soy músico-pianista, mi banda se llama Bajo Fondo. Estudié en la Escuela Universitaria de Música, licenciatura en composición y en el siglo superior en piano. Y digamos que en la banda tengo como un rol de levantar los centros, igual que cuando juego al fútbol. Para que el violinista haga el gol. Música 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 Fuego en la categoría pre-signor, 32 años para arriba. Somos más que nada una banda de amigos. Soy más bien puntero, soy derecho, pero también juego con la izquierda. Y me gusta ese tipo de juego, viste, a la antigua. Un viejo wing, viste, desborde y tirar el centro para adelante. Hago dos por tres algún gol y no me pidas mucho más. Música Música Cuando alguno de nosotros ha tenido problemas, siempre hay alguien ahí para apoyar. Eso es una cosa que te alimenta muchísimo espiritualmente. El encuentro de jugar al fútbol es como quizás un pretexto, pero excede muchísimo el juego. Muchas veces vas y capaz que juegas un ratito. Si estás lesionado vas igual, sabés que no vas a jugar. Pero es como ese momento de encuentro. La competencia tiene como esa motivación también extra. Y es importante, pero excede muchísimo. Yo creo que es una cosa importante que hay que nutrirla todo el tiempo y cultivarla y cuidarla. Música Desde siempre la música tuvo como un rol así lúdico en mi vida. Hasta el día de hoy. Uno tiene que divertirse también haciendo música. Es un lugar importante dentro de lo que es la música. El hecho de probar, de tomar riesgos, de ir hacia lugares que te sacan del confort. Ponerte en situaciones en las que no te sentís tan cómodo. Todo eso tiene que ver con jugar y comprobar y experimentar sobre todo. Música Son dos pasiones que tengo y encuentro muchos puntos de contacto entre la música y el fútbol. Hay un concepto para mí que es fundamental en la música que es hacer parecer simples cosas que en realidad no lo son. O grandes músicos en la historia de la música que con una melodía aparentemente simple, después de 150 años, 200 años, siguen siendo recordables porque en realidad detrás de eso hay una magia especial. Y yo creo que el fútbol tiene algo de eso también. Como los grandes jugadores muchas veces te dan la impresión de que haciendo cosas extremadamente complejas, vos los ves y parece simple. Hay un montón de cosas que yo las asemejo mucho a lo estético, al arte en el fútbol y a un equilibrio. El arte tiene mucho de equilibrio, el fútbol creo que también. Música 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 Música